¿Qué de adónde vengo? ¿Qué pa' dónde voy? ¿Qué de adónde vengo? ¿Qué pa' dónde voy? Vengo de la tierra, de la dulzura ¿Qué pa' dónde voy? Voy a repartir ricura La sabrosura rica y sandunguera ¿Qué puerto rico puede dar? Lola, 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 lola Yo la reparto por donde quiera En valles, ponte y las praderas Con mi cantar rico y sin igual Al que me escucha, lo pongo a gozar Al que me escucha, lo pongo a gozar ¡Sí! El paraíso de la dulzura Vengo yo, que eso sí que es sabrosura ¿Qué a dónde vengo? Es del paraíso de dulzura Al, ala, lola, mi socio Bihuahuanco, si es sabroso, tú ves ¿Qué a dónde vengo? Es del paraíso de dulzura Borinque es la tierra de Lede, en la que el gran cautel Por eso llamo la perla de los mares ¿Qué a dónde vengo? Es del paraíso de dulzura Ay, del paraíso de la dulzura Puerto Rico es sabrosura ¿Qué a dónde vengo? Es del paraíso de dulzura Hoy es de Borinque, vengo oído Por eso tengo salsa, sabor y control ¿Qué a dónde vengo? Es del paraíso de dulzura Y ven y baila la rica plena El rico bombón de lena Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Mamita baila con sabrosura Mami mueve la cintura Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Lole, lola y yo voy cantando así Y barrito te lo juro Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Mami mueve la cintura En mi barita encuentro yo Los arendes que le faltan a la luna Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Oye, esa sí tiene la masa buena Mami que la masa dura Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Por eso a mi mami la quiero tanto Y barrito no se apura Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Masadura con pan es lo que tú tienes Masadura con pan es negro te quiere tu vez Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Esa tierra me tiene loco Esa tierra es mi locura Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura Y a dónde vengo es del paraíso de dulzura